Vinimos a Posadas, vinimos hoy desde Buenos Aires. Tenemos una idea de traer un colegio de la Salle acá a Misiones. Y elegimos Posadas como un lugar para empezar con esto. Ya hace rato que estamos en la provincia, en la localidad de Santa Rita, pero queremos ahora empezar una escuela, una escuela distinta, una escuela innovadora. Y por eso vinimos acá. Primero conocer las experiencias que ya hay. Venimos como... realmente hay mucho trabajado en esta provincia. Entonces nos parece muy importante con lo que ya está trabajando, con la experiencia que tenemos nosotros desde la Salle, poder hacer algo en conjunto. ¿En qué hay que modificar? Si es que hay que modificar algo o agregar de repente a lo que ya se está haciendo. Más que modificar, el término que utilizaría es como pensar en conjunto. La verdad que hay una propuesta pedagógica para pensar, hay que entender también el contexto. Hay que también tener en cuenta a los estudiantes que van a concurrir a esta escuela, el contexto provincial, país. Y eso uno no puede venir solo. Sería muy soberbio de nuestro lado pensar eso. Sí tenemos la intención de hacer una escuela y cuando la Salle dice que hace escuela, es como a largo plazo. La verdad que tenemos una red de escuelas, que son 16 escuelas en la Argentina, pero tenemos una red mundial que tiene más de 300 años de historia en educación. Muchas de nuestras escuelas tienen más de 100 años. Entonces una vez que decidimos ir, ya nos quedamos. ¿Qué características tiene el tipo de escuelas? Es una escuela que se piensa en su contexto, eso como primera cosa. Entonces por eso vinimos a pasar tiempo en el contexto para saber qué desarrollar. Pero es innovadora, es una respuesta que basa mucho en la tecnología, por eso estamos viendo esta experiencia también de la escuela tecnológica secundaria, también la de acá de robótica, y queremos avanzar en esa línea. En general, ¿ustedes cómo ven a la educación dentro del país? Y mirá, vemos que está pasando por distintos momentos. En este momento vemos muy movilizados a los educadores, vemos escuelas secundarias que están muy estancadas hace años, que no se atreven a reformularse, a renovarse. Y nosotros también somos parte de ese colectivo. Entonces no es que lo miramos de lejos, lo miramos de adentro. Sí nos atrevemos a preguntarnos algunas cosas y a probar cosas nuevas. ¿Dentro de cuánto tiempo más o menos estaría? A la ansiedad, a la ansiedad ahí. Mirá, nuestra intención es comenzar lo más pronto posible. Pero es una decisión de un conjunto de escuelas que ahí tenemos que pensarlo. Pero lo más pronto posible es la idea. ¿Qué tiene que darse para comenzar? Lo fundamental ya se dio. Estuvimos el año pasado con el hermano de la Salle que nos representa, y también con Carlos Rodríguez en una reunión, Flavio nos reunió, la ministra, y ahí hubo como el pacto de decir, ok, queremos comenzar una escuela. Eso ya está. A partir de ahora es ver más los detalles. Lo fundamental ya está, que es la realidad. ¿Cómo fue que eligieron Misiones? Es una buena pregunta. Tenemos presencia ya en 6 provincias distintas. Y en Misiones trabajamos en la localidad de Santa Rita hace más de 12 años. Entonces ya conocemos la provincia. Ahora se dio la oportunidad de hacer escuela. Así que ahí está la diferencia. Los planteles docentes, ¿cómo se conformarían? Perdón, no pude entender. Los planteles docentes. Y la verdad que tenemos que ver, eso ya es a futuro, cómo armamos un cuerpo docente. Nosotros somos una escuela de tradición católica privada. Entonces ahí sería una conformación desde ese estilo. Una alegría enorme que la provincia de Misiones pueda contar con un proyecto educativo y una escuela de la Fundación La Salle. La experiencia, ya lo decía Gastón, la experiencia en distintas provincias y en distintos contextos nos va a enriquecer muchísimo a nosotros, a los misioneros. Y además la predisposición, como lo señalaron, y esa apertura para pensar y la construcción del proyecto educativo en contexto, que es un desafío súper importante. Así que estos encuentros nos posibilitan mucho esto de dar a conocer las características tanto de nuestra población de jóvenes como las características de nuestros docentes, los desafíos que estamos emprendiendo ahora en la secundaria de innovación, la posibilidad de desafiar las estructuras por ahí más burocráticas y tradicionales y animarse a juntar equipos docentes, trabajos interdisciplinarios, espacios compartidos interdisciplinariamente. Bueno, creemos nosotros que esto va a enriquecer muchísimo, no solo el proyecto educativo de Posadas, sino de toda la provincia. Igualmente se trabajaba, ¿no?, también en el contexto del alumno, ya con anterioridad. Sí, por supuesto. Además conocemos también el trabajo de la fundación en un anclaje territorial importantísimo para nosotros, que es como es la localidad de Santa Rita, muy lindante la zona fronteriza de nuestra provincia. Así que ellos ya tienen un vasto conocimiento de nuestras características socioculturales. Por eso, a partir de ahora que se esté pensando ya en el proyecto de la escuela secundaria y que sea una escuela secundaria para nuestros jóvenes es un desafío importante y lo bueno es que ya se va a concretar en el corto plazo.